Muy bien, estamos en las instalaciones del CRUD GEMA. Podemos ver cómo es que se está llevando ya este encuentro. O sea, puede ser hace un minicampeonato que está, de alguna manera, buscando confraternizar algunas secciones y crear, bueno, puentes y también el tema de la confraternidad. Estamos precisamente con el ingeniero Dani Pinillos, que nos conversa un poco acerca de este evento deportivo. Ingeniero, buenos días. Muy importante poder, así como crear las fuerzas para el trabajo, también los momentos de recreación de la mejor manera a través del deporte. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, sí, estamos aprovechando la fecha del Día del Padre para compartir un momento con todo el equipo de mantenimiento de servicios agrícolas de Casa Grande, de la empresa Casa Grande. Bueno, hemos creído a bien aprovechar esta fecha para unir todas las secciones y tener un evento deportivo, una tarde deportiva con un almuerzo, ¿no? Bueno, ¿esto previo es de repente lo que es el Día del Padre o se está celebrando de alguna manera alguna otra fecha importante? Estamos celebrando dos motivos, uno es el Día del Padre y el otro que estamos de Pará de Fábrica. Ah, correcto. Por Pará de Fábrica también se hace un evento así y hemos juntado las dos fechas en este día. ¿Cuántos equipos, aparte de los mencionados, están participando, ingeniero? Cuatro equipos van a participar. ¿Hay algún premio de repente, alguna copa quizás o algún estímulo para los ganadores, campeón y subcampeón? Sí, hay un premio sorpresa. Un premio sorpresa. Muy bien, entonces habrá también el goleador, ¿quiénes se ha demostrado sus dotes de repente de mayor deportista? ¿Ya usted los va identificando? Sí, 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 va a haber premio sorpresa para todos ellos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces hemos podido apreciar cómo es que se sigue realizando este campeonato. El día de hoy cuatro secciones participan, confraternizando previas celebraciones a lo que es el Día del Padre. Gracias.